¡Mira! 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 Algunos la van a entender, otros no la van a entender. A alguna parte se reirán, otros no. Pero bueno... ¡Es tuya! Acuérdate que la mala juana es tuya. ¡Mandale mamá! Sí, está todo registrado. Y bueno, al frente... ¡Que llegamos! ¡Al frente, al frente, al frente! Y estoy en la isla, viendo una plantita. Yo la conociera, por su linojita. Gozar, estudiarla, se hiciste la pilla. Y al querer tocarla, vi sus espinitas. Yo las nosustan! Ombra del Toro, sombra del Toro, no me abandones. Ombra del Toro, sombra del Toro, sombra del Toro... Me sumpecinas, me pincho todo. Con corneal fútbol, un rato jugamos, pero para el arco, se olvidó las manos. Luego él sacó un quema, el recho arvorecente, y vio con asombro que se durmió la gente. Sombra de toro, sombra de toro, no me abandones, sombra de toro, sombra de toro, sombra de toro, con tus espinas me pincho todo, sombra de toro, sombra de toro. El hecho sancio, vos nos enseñaste, pero en el viaje, nos abandonaste. En aquella isla, no eran magnolias, solo a ti se vino, yo vine a romper todas. Sombra de toro, sombra de toro, no me abandones, sombra de toro, 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 con tus espinas me pincho todo. Sombra de toro, sombra de toro, sombra de toro, sombra de toro, un pequeño grupo, luego de empaparte, con el isobete, pudo entonjarte. Sombra de toro, Sebastian, comma de toro, sombra de toro, sombra de toro, sin espinas me pincho todo, sombra de toro. Aunque se crecen los dos más grandes que hizo Sombra de tuyo, Sombra de tuyo Sombra de tuyo, Sombra de tuyo Sombra de tuyo, Sombra de tuyo, Sombra de tuyo, Sombra de tuyo Sombra de tuyo, Sombra de tuyo, Sombra de tuyo Sombra de tuyo, Sombra de tuyo, Sombra de tuyo Sombra de tuyo, Sombra de tuyo, Sombra de tuyo, Sombra de tuyo Gracias.